ok ok esto es rodolfiño blog acá por este canal no olvides suscribirte a lo que es twitch con rodolfiño blog que transmitimos los fines de semana entre las tardes y también agrégate a nuestro nuestra red social en instagram y donde votamos las reacciones del vídeo individualmente a youtube bueno hoy vamos a reaccionar un vídeo que nos mandó a nuestro amigo el team shop con su autoría y vamos a empezar a revisarlo supongo que es un rap de este vídeo desde argentina porque vemos que lo lanzó el 11 de julio del 2021 del año pasado casi bastante tiempo y escuchamos vamos a ver de qué trata por ahí dice entre planos escuchemos el vídeo veámoslo y reaccionemos el mismo ese dale dale perro suena delgante creo no sé si es rap puro pero parece que fuera un reggae creo buscó la energía de otros planos que te hacen volar busca la energía de la tiempo poder entonar busco la fibra si va a terminar de encontrar y estoy flotando por el cielo ya no puedo bajar busca vibra positiva pero la base es digital de la tierra no se sintetizar la voz de vento nada en contenido no el tema reflexivo positivo tiene nuestro amigo un teflón por ejemplo yo escuché hace bastante días raperos que salen que son nuevos pero generalmente lo que hacen es tratar de imitar a algún artista casi copiar el talento y a veces siempre yo pienso que a veces tratar de sacar algo que con no un flow distinto sino con un propio estilo y eso hace que no se parezca a otros artistas o que te comparen digamos en este caso me parece bastante bueno el flow de nuestro amigo y que tiene tiene bastante talento pero pienso que si trabajaría con una productora un poco más pesado invertiría un poquito en el tema que se dio de producción de vídeo yo creo que el vídeo tendría un poco más de elevancia y de peso pero no no está nada nada mala canción está bastante genial yo me saqué para que aquí está el consuelo la nube las estrellas de la vida y si me pierdo de que hay un nuevo día para mí y el universo no me guía y me voy a confundir y sé que puedo y sé que puedo confiar en tu alma y matas y sé que puedo confía en tu alma básicamente es como decir ten fe para que pueda seguir adelante y creer en lo que haces lo que veo es que sí o sí siente como un reggae no sé si no sé si han escuchado algo así de lo que es ragamuffi de corazón a yo les siento ragamuffi antes de que salga el reggaetón salió entre una mezcla de rap y de reggae si me prendo como un incienso limpiando el aura pa' estar contento por eso que fue lo grosso entre el rock y la melodía ya tomé el control es una canción como para estar relajado y vacilarse y estar tranquilo y disfruta la vida y disfruta la vida y disfruta la vida y disfruta la vida y buscar energía de otros planos que te hacen volar y buscar energía de la tierra para poder entonar busca energía de otros planos busca energía positiva y al final en esta parte parece como si fuera un delirio musical oh my god se me están escribiendo oh my god se me están escribiendo voy a colocar energía positiva y listo ahí tenías el vídeo puedes buscarlo en youtube en su canal el tincho así que nada un grácele para nuestro amigo también que nos recomendó este vídeo que está bastante bacán bueno bendiciones y volvemos a lo que es lo sencillo blog y no olvides suscribirte a nuestros a nuestro canal bendiciones mi corazón late es una pena que llevo adentro al suelo del terreno que no es perfecto lo que influye cada pensamiento cae en un torrente nadie se arrepiente es la misma tormenta cae en gotas de dolor como en la lluvia al sol